Muy bien, están con nosotros Mercedes Llanos, ella es diputada provincial, justamente la única que tiene el PDE, el Partido de Mora tiene una sola diputada, una sola legisladora en toda la provincia, y es Mercedes Llanos, y está Facundo Correa Llanos con nosotros, quien es también miembro del Partido Demócrata, y según dicen, se lo vamos a preguntar, uno de los hombres que más articula con el universo Miley desde Buenos Aires. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Quiero hacerles una pregunta de algo que surgió en la mesa, y es el tema sobre el cual rondó la palabra Miley la semana pasada. Él dijo, nosotros no vendemos candidaturas en el país, lo que hacemos es pedirles a quienes se suman que se financien, o que ayuden a financiar una campaña que sabemos que es carísima, y que no somos como los partidos tradicionales, que nos mandan plata a empresarios, etc. Ahora bien, ¿tiene que ser el dinero para financiarse un activo político a tomar, a ponderar, más para alguien que dice, yo estoy en contra de la casta y de los privilegios? Empecemos por ahí, si les parece. Se le ha achacado a Miley el tema de la venta de cargos, algo que es en absoluto comprobable, un hecho contundente sucedió ayer con la ausencia de Bloomberg, el principal acusador de esta práctica, en los tribunales cuando tenía que declarar sobre este hecho. No es en absoluto un hecho comprobable, cuando sí es comprobable que, por ejemplo, el tercer candidato de Cambia Mendoza fue el artífice de la compra de voluntades, como sucedió en el caso del Bonarico-Gate. Víctor Ibáñez fue el artífice de la compra de voluntades en el caso Bonarico. Exactamente, y a ellos no se les discute. También han sido objetadas en Santiago del Estero Patricia Bullrich con la falsificación de firmas, también María Eugenia Vidal con el tema de los aportes truches que han sido incomprobables en su campaña. A lo que voy, se trata de una operación política orquestada por las grandes coaliciones para desprestigiar a Javier Milley. Milley ha sido muy claro en este sentido, él lo que apoya es el financiamiento privado de las campañas electorales y se lo objeta a él cuando el resto de las coaliciones desvían fondos de manera irregular e ilegítima para financiar sus propias campañas. Lo cual también debe ser probado, por supuesto. A ver, manejo de pauta oficial, no solamente en época electoral, sino a lo largo del ejercicio del poder. Es un más multimillonario, acá en la provincia de Mendoza. Manejo oscuro, manejo discreto, manejo poco transparente, que se desvía en el marco de las consultoras. Pero que debe ser probado, por ejemplo, hablamos un segundo de lo que planteaba Mechi de Víctor Ibáñez como artífice supuesto de lo que pasó con el caso Bonarico. Lo que se dijo en su momento es, bueno, el ministro de gobierno firmó el decreto. Lo que se haya armado antes con Bonarico, si es que efectivamente fue irregular o ilegal, no lo armó él como ministro de gobierno, si en teoría venía de antes. ¿Quién es el responsable que suscribe? Bueno, él es el que suscribe al decreto. La responsabilidad institucional le compete a él. Al decreto, ahora habrá que ver, primero si hay un ilícito y después si él verdaderamente está detrás. Digo, para tomar un ejemplo de lo que decían. Por supuesto, lo que estamos planteando es que se trata de una operación orquestada en contra de Milley cuando él está planteando algo absolutamente sensato. Que justamente los ciudadanos no paguen de su bolsillo las campañas electorales y que los postulantes lo hagan. A nosotros sucedía esto en el Partido Demócrata, los funcionarios asumían, o los gobernadores, pertenecieron a una alta clase social con altos fondos, con riqueza, y terminaban sus mandatos siendo pobres. Hoy sucede todo lo contrario en un marco en el que se ha instalado la apropiación por parte de los funcionarios de los recursos y los fondos públicos. Quiero pasar al Congreso, pero Facundo, no sé si querías decir algo de todo eso que se viene diciendo de Milley y respecto justamente a su vínculo con Mendoza, que es lo que nosotros planteábamos recién. En el caso particular, bueno, no han habido pagos por candidaturas, que esto era un poco lo que se planteaba. Acá Mendoza eso no ha existido. Nosotros, bueno, podemos decir que tanto yo como Mechi creo que estamos orgullosos de formar parte de la Libertad Avanza en el país y lo que se ha, digamos, formado. Y esto está, digamos, en los tribunales, se ha judicializado. Vemos que han sido dimes y diretes porque, en definitiva, lo que uno termina viendo en los medios son uno dijo una cosa que el otro dijo y, en definitiva, va a quedar, digamos, en la nada. Claro. Pero que es salada una idea de acá hay algo turbio. Terminan siendo campañas, en definitiva, que las resoluciones son posteriores a las fechas de la elección y generan cierto manto de duda que a los candidatos terminan perjudicando. O sea, eso, digamos, es el sentido de estas campañas. Entonces, ¿mi ley está cayendo tanto, como dicen algunas encuestas, o eso también sería parte de esta posible campaña en su contra que él denuncie y de la cual ustedes, de alguna manera, también están hablando? Mirá, las encuestas, como bien lo mencionaban anteriormente, están mostrando que el voto se está dividiendo en tres tercios y que no ha habido un impacto. Pero con un mi ley menor al que había antes. Al contrario, el voto se está afianzando porque la ciudadanía ve que una persona que busca romper con el estatus quo, que busca enfrentarse al poder y desmantelarlo, genera esta reacción por parte de las élites que se benefician. Hay encuestas en las que mi ley está más abajo de lo que estaba hace seis meses, ni hablar hace un año. Yo las he visto. ¿Las han visto? Las de Subán muestran claramente una visión. Las de Subán son unas, hay otras. Sí, y hay un montón que realmente son cuestionables desde el punto de vista técnico. Las que nosotros hemos consultado... Esta se ve que es una de las más observadas. Está la que mide el oficialismo, la que utiliza Unión por la Pátria, no se me viene el nombre, que también muestra eso. Digo, no creen que haya habido una retracción de mi ley a nivel nacional, en absoluto. En realidad vemos más, vemos en la gente que ha salido a defenderlo, en todos estos ataques que le han sucedido a Javier Milei, han salido a defenderlo, ve uno en redes, YouTube, saliendo gente a subir videos, lo paran en la calle, lo acompañan. Vemos que el mismo nivel de intensidad de la gente para con él. Creo que también el tema de las encuestas es importante tenerlo en cuenta. Vemos lo que le pasó acá en Mendoza a Petri. Tal cual. Donde era un candidato que no medía y terminó sacando el 17%. Entonces, tenemos hoy... ¿Cuántas encuestas tres días antes decían que medía cuatro, cinco, casi todas? ¿Qué hubiera pasado si Petri hubiera medido el 12, 15%? Hubiera, digamos, haber obtenido más... Y bueno, evidentemente... ¿Hubo una mano negra de las encuestadoras? Y aparte de poder operar... Atención, que uno de entre el 4 y el 17 haya tanta diferencia, puede uno tener un margen de error de un 2, 3%. Ahora... O sea, ustedes desconfían de las encuestadoras de Mendoza. Y pueden operar las encuestadoras. Y también pueden registrar imprecisiones. Hay fenómenos que no son capturables por las metodologías de medición. Muchas veces que se le pueden escapar más allá del profesionalismo de los encuestadores. La verdadera encuesta que tenemos es el 13 de agosto. Bueno, ahora Mechi presentó un proyecto de ley para poder eliminar las PASO acá en Mendoza. Y bueno, creo que esa termina siendo la verdadera encuesta que pagamos todos los argentinos y que es carísima. Está, Mechi presentó, bien lo dice Facundo, un proyecto para eliminar las PASO. Y para que las elecciones en Mendoza, así como ahora son en seis oportunidades, y podrían llegar a ser siete si hay balotas, sean un solo domingo. O sea, un domingo vas y votás todo. Tu intendente, tus concejales, todo. Está medido, nos puede contar lo que quiera el proyecto, pero por ejemplo, ¿está medido cuánto nos ahorraríamos los mendocinos? Ya, en el marco de las elecciones provinciales, el costo del desdoblamiento de ambas elecciones, PASO y generales, ascendía a 3 mil millones de pesos. En el orden nacional, según las fuentes mediante las cuales nos hemos informado, los aportes de campaña representaban 5 mil millones. Los aportes de campaña, pero no... Y hay otros gastos adicionales, 5 mil millones. Y 3 mil millones, es muy costosa también la boleta única. Aparte, a esto le agregamos el hartazgo que produce esa seguidilla de elecciones en los ciudadanos, y también le vamos a sumar la parálisis de las distintas instituciones del Estado, como es el poder legislativo y como es el poder ejecutivo. Ahora, ¿no quieren eliminar la boleta única? No, para nada. No digo que mencionas esto de que es más cara. Eso es importante. Acá en Mendoza, el 13 de agosto, se vota con la boleta tradicional, la boleta sábana. Exacto. O sea, no es boleta única. Sí quieren eliminar el casillero que dice voto lista completa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es el modelo santafesino. Recordémosle a la gente, por si alguien no lo sabe, es ese casillero que está arriba, que si le pones TIC, listo, votas todo para abajo. Y no importa si después te vas a otro lado y le haces TIC a diputados o senadores de otra fuerza, ya votaste lista completa acá. Claro, con ese casillero lo que está manteniendo el oficialismo, pese a las recomendaciones y pedidos de la ciudadanía de la oposición, es el efecto arrastre horizontal que se llama, que era propio de la lista sábana. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Unificar las elecciones, suprimir los pasos a los efectos de que la ciudadanía vote una vez, tal como lo planteaba, pero en aras de preservar la autonomía en la dinámica electoral de cada nivel de gobierno, nosotros lo que proponemos es que se suprima el... El casillero está completo, entonces los ciudadanos van a tener que identificar los candidatos de cada nivel gubernamental. Les hago dos cortitas por sí o por no, después las ampliamos, pero hagamos dos cortitas por sí o por no y vamos a la mesa. Pueden los dos ser diputados nacionales, en diciembre ya pueden ser diputados nacionales los dos. Dos debates que son clave en la Argentina. Se despenaliza el consumo de cannabis y la venta por un módulo uruguay, ¿sí o no? No. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Por la jurisprudencia, con el consumo, simplemente es mucho más... Hasta la vez no y sí, pero está bueno para charlarlo, es un debate atractivo. En algún momento se habló de volver a plantear la situación de la despenalización del aborto, de retrotraer la decisión que se tomó el 30 de diciembre del 2020. ¿Retrotraer sí o no? Sí. Sí. Retrotraerían el aborto despenalizado como está hoy. Bien. ¿Cómo se entiende eso último? O sea, básicamente derogarían la ley que permite el aborto en la Argentina, la interrupción voluntaria del aborto. ¿Cómo se entiende esa postura con una postura libertaria? Digo, con la postura que promueve mi ley de la libertad, de los derechos individuales, de que cada uno es dueño de las decisiones que toman. Justamente lo que se defiende es el derecho a la vida, dentro de los principios que tienen los libertarios es el derecho a la vida y Javier Milley ya lo ha transmitido que está en contra del aborto. O sea, es que el concepto de libertad va más bien desde el punto de vista económico, para Javier Milley y para los libertarios, y entiendo que también para ustedes... No, pero las libertades individuales, la preservación es el derecho a la vida. El derecho del sujeto por nacer preserva el derecho a la vida. Es la defensa del derecho a la vida de la persona. ¿Y cuál sería, Mechi, que entendemos que a lo mejor tenga posibilidades de entrar al Congreso, digo, si se repite o si se da este escenario de las encuestas que manejamos últimamente? ¿Cuál sería el primer proyecto que presentarías en el Congreso? Yo me he especializado en temas de reforma administrativa, de modernización del Estado. Mi expertise es el empleo público, así que el primer proyecto que contribuiría, seguramente no lo presente sola, sino lo presentemos en conjunto, teniendo en cuenta y estando absolutamente convencida que Milley va a ser presidente, es la fusión de los ministerios. Entonces, nosotros hoy en el orden nacional contamos con una mega estructura a nivel de gabinete. 21 ministerios. 21 ministerios. Hay una multiplicidad de cargos a nivel de gabinete que supera los 700 a nivel de dirección, de coordinaciones. El número asciende a 3.000, así que hay que fusionar, reducir. Dicen 8 ministerios, Javier, yo apostaría por menos ministerios. ¿Y algo específico para la provincia? Para la provincia, concretamente, nosotros defendemos el federalismo, objetamos el sistema de coparticipación, así que adheriríamos, por supuesto, en bloque a una reforma constitucional que retrotraiga nuestro sistema federal al viejo sistema de 1853 con responsabilidades tributarias deslindadas. Yo quería preguntar, volver a ese proyecto que presentó la legislatura Mercedes Llanos, porque planteaba eliminar las PASO. Y la sensación que da, después de varios planteos similares, es que a muchos políticos o muchos de los que han planteado eliminar las PASO, lo han planteado de acuerdo a la conveniencia política del momento. Lo planteó en su momento también el kirchnerismo, se ha planteado en provincias vecinas y se ha instalado en la ley del EMA. Digo, ¿cuál es el beneficio para los mendocinos, más allá de ese ahorro que usted dice que puede darse en lo económico o en la cantidad de veces de ir a votar? ¿Cuál es el avance democrático de eliminar las PASO? Bueno, recordemos que las PASO fueron impulsadas por el kirchnerismo para dislimir sus propios problemas internos. Perfectamente los partidos políticos, si se manejan de manera autónoma y en el marco de la vía, digamos, privada, autónoma, podrían dirigir perfectamente sus elecciones y a través de mecanismos de democracia interna y abierta. Sí, pero también sabe usted que se terminan... ¿Por qué el Estado, yo me pregunto, tiene que financiar la selección de los candidatos de los partidos? Nosotros pensamos que el Estado no tiene que entrometerse en la vía interna de los partidos políticos. Incluso, en muchos casos, no hay ni siquiera competencia electoral al interior de un propio EMA. Pasó en 2019 mucho. Eso podría ser... Pasó mucho en 2019, no había competencia. Exacto, no hay competencia. Bueno, pero eso podría ser una opción, digo, que en el caso de que no hubiese interna, se pudiera eliminar las PASO. Pero también es cierto que las PASO nos dieron a todos la posibilidad de elegir dentro de cada partido, aun cuando no fuéramos afiliados a ese partido, y que las elecciones de los candidatos no fueran a dedo, como se hacían antes. Y hoy, ¿ustedes piensan que no son a dedo? Hoy las coaliciones han concentrado el poder, son las cúpulas de las coaliciones que a las elegir. La cúpula, a mi entender, sigue eligiendo a los candidatos, pero también le da la posibilidad que haya otros candidatos o precandidatos que se presenten. Que también... Pasó, por ejemplo, en el peronismo en las últimas elecciones. Que también podría ocurrir... No, y en esta reciente también, digo, si Petri logró este caudal de votos, también le dio la chance de poder posicionarlo de otra manera y hoy termina siendo precandidato a vicepresidente. Digo, me parece que tiene... Pero está bueno poner en la balanza si está bueno que se gaste todo ese caudal de dinero para que se dirime una cuestión que quizás en otro contexto sería interna. Yo coincido en parte con Meche que dice, sigue habiendo dedismo, pero quizá con más participación ciudadana que antes. Digamos, ahora yo tengo la chance de decir si va Bullrich o si va Larreta o si va Grabois o si va Massa. Digamos, tenemos un poco más de participación que antes. Ahora, en la balanza, ¿conviene poner todo ese dinero estatal o no conviene? Eso, bueno, dependerá de la opinión de cada uno. Y que Petri perfectamente podría haber participado en un proceso de elecciones internas partidarias y abiertos. Podría haber participado, Meche, realmente. Bueno, se podría haber quedado afuera también. Claro, porque la cúpula podría haber decidido, no, el candidato es este, chau, Alfredo Cornejo. Porque, no, pero que los procesos internos partidarios, quien quiera participar consiga los avales, la historia muchas veces nos ha demostrado que uno, más allá de poder tener una voluntad de participar, después queda fagocitado por el partido. Y ustedes hoy creen que los reglamentos internos que imponen las coaliciones permiten una vía democrática y competitiva. Fijan pisos electorales altísimos. En lo que la elección, el acceso a los cargos es inviable. Por supuesto que la participación de Petri, entendemos nosotros, ha sido avalada con Conejo para captar a un determinado electorado. Yo también pongo en duda si haya habido verdadera competencia electoral y ha representado todas las expresiones dentro de lo que es el Frente Cambio a Mendoza. Facundo, perdón, querías decir algo. No, comparto con Mechi, creo que la competencia, para eso existen los reglamentos dentro de los partidos políticos, que en definitiva el Estado no debería financiar, creo que el Estado tiene otras prioridades antes que financiar y gastar semejante nivel de dinero con hoy un 43% de pobreza en la Argentina y bueno, impacta acá también en Mendoza. Es donde ahí el gobernante tiene que también decidir y gestionar y con los pocos recursos que debería tener, que no termina pasando con el tema de la misión monetaria, porque en definitiva es una caja sin límites, terminamos, digamos, avalando hoy unos pasos que sale una fortuna a la ciudadanía y que la ciudadanía también no quiere participar. O sea, hoy, vos lo decías, Julián, terminan votando 6 veces y hasta 7 veces, ya no saben ni siquiera lo que están votando. La gente no sabe que hay elecciones provinciales, elecciones municipales, provinciales, nacionales, si son pasos, si son generales, o sea, ya... Es tanto que decís, bueno, ya fue. Es imposible. Yendo un poco a lo que sería práctico en caso de que ustedes accedan al Congreso y que Millet ganara en ese escenario, ¿bancan a libro cerrado todas las propuestas de Millet o tienen diferencias con alguno de los puntos? Podemos incluso repasar algunos. Y las reformas más importantes, reformas estructurales, son desde lo económico, que creo que es donde él más ha hecho hincapié en esas reformas estructurales de lo económico, es una reducción del gasto público, ajustando a la política en el primer lugar. Pero ¿hay alguno de los proyectos que han leído en su plataforma presentada en los que no están de acuerdo? No, yo en la parte, en la mayoría de los puntos estoy de acuerdo, o sea, no he visto ninguna diferencia que tengan en ningún punto. En el único punto en el que no está de acuerdo nuestro partido es con el tema de la venta de órganos, que ya lo han manifestado públicamente, pero en el resto sí estamos de acuerdo con Martín C. Exactamente, no está en la plataforma. ¿De regulación de la venta de armas, por ejemplo, podría ser una opción? Claramente Victoria Villarroel ha dicho que lo que busca la reforma es simplemente cumplir con la ley. Es decir, que aquel que cumpla con todos los requerimientos pueda aportar y tener y se le pueda habilitar la tensa de armas. Y es que se transforme Argentina en el lejano oeste. ¿El arancelamiento, por ejemplo, de hospitales o universidades? Ahí lo que se habla es de reciprocidad. En el caso del arancelamiento con otra jurídica. No, 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 podemos poner una cosa ahí porque tal vez estamos hablando sobre una superficie de conocimiento de todos. No es mi caso, pues yo me falta estudiar una parte de lo que propone mi ley. Para el que no sabe nada de esto, ¿qué propone mi ley con la educación? Porque he escuchado desde barbaridades, algunas en mi opinión son barbaridades y las he escuchado de su boca. ¿Qué propone mi ley con la educación? Yo he escuchado un sistema de vouchers que eliminen por completo la educación pública. Eso es lo que yo he interpretado en algún momento. No, no, la educación sigue siendo gratuita, lo que propone es financiar la demanda en lugar de la oferta. Con esos vouchers. Lo que se instaura, claro, a través de un sistema de vouchers son los padres los que terminan eligiendo a qué colegio enviar a sus hijos. ¿Y quién me da el voucher? Yo soy papá de un chico, no tengo plata. El Estado. El Estado me da un voucher. Exactamente. ¿Y con cuánta plata? Es para las universidades. En realidad lo que uno busca es subsidiar, digamos, de alguna manera la oferta y que en definitiva seas vos el que elija a qué universidad quieras ir y en definitiva a la universidad, por el hecho de que vos vayas, tiene, digamos, un certificado. O sea, todas las universidades serían privadas y uno tendría que pagar con ese voucher. Tendría el crédito. Claro, en definitiva lo que tendrías es subsidiando a las universidades y vos elegirías qué universidad ir. Ese es el sistema. ¿Ustedes son los dos egresados de las universidades públicas? Sí. Es una filosofía que tiene que ver con una mirada de la gestión pública. Pero la comparte. Es una gestión de tinte liberal que lo que pone el foco es la gestión de los resultados en el desempeño y no en los procesos. Este tipo de mirada lo que busca es, por ejemplo, introducir sistemas de evaluación del desempeño, establecer ranking en función de esos resultados ligados a la evaluación educativa, publicitar los rankings de los colegios. Tiene que ver con esa de los colegios, de las universidades. Tiene que ver con esa mirada que es una mirada más actual, más contemporánea de lo que es la gestión pública. Hay toda una parte que la gente no termina de entender de qué es mi ley y qué no es mi ley, qué realmente propone y qué no propone. Y además, el Partido Demócrata de Mendoza no es uno de los partidos que más visibilidad suele tener, por ejemplo, en medios de comunicación. Para cerrar, por lo menos lo último que yo les pregunto, si pudieran responder a eso en segundos, ¿qué es mi ley y qué no? ¿Qué están proponiendo ustedes y por qué debería el mendocino votarlos para que vayan al Congreso? Que arranque... Bueno, no, arranque a Mechiel. Para mí es una persona sumamente valiente, con agallas, con firmeza, una persona que representa el sentido común y que está dispuesto a introducir e impulsar reformas de fondos, reformas estructurales, reformas liberales, que nos saque a nuestro país de la decadencia en la que nos ha asumido tanto el populismo kirchnerista como el populismo de buenos modales, tal como sucede acá en nuestra provincia. Que lo único que ha generado el populismo ha sido la destrucción de nuestro sistema democrático y republicano y niveles inéditos de pobreza. Javier Milen es la única persona que ofrece oportunidades ciertas a los jóvenes. No justamente lo que está haciendo es devolverle la ilusión y la esperanza de que Argentina puede ser un país distinto. Y un país distinto va a ser posible con personas diferentes. Si nos siguen gobernando los mismos que nos gobiernan hoy, una Argentina diferente, liberal, abierta al mundo, con un Estado reducido, insertada en el orden internacional, con un mercado y un sector pujante, es imposible. Bien. Fuerte la defensa de Mechielano. Me apuntó a mí, aparte, Mechielano. Bueno, a la cámara de Mechielano. Me sabía así salir poniendo a votar a mi ley y lo que hacía. No me dejo mucho para decir. No, y aparte con una vemencia que deja la vara muy alta. Ya puso la vara muy alta. Pero recontra abajo, Mercedes. Lo mío más... Un mensaje final. Lo que quieras que tenga que ver con esto que estamos hablando. Bueno, comparto con Mechielano y creo que él tiene el compromiso y la fuerza para llevar adelante esa transformación que hoy necesitamos los argentinos y sobre todo desde el punto de vista de la economía que tanta falta nos hace. Este es un programa que a veces es de primicias. ¿Se puede saber cuándo viene Mireia Mendoza? Está confirmada su visita a finales de julio. ¿Finales de julio? Porque al principio de agosto es... Sí, ya estamos... Pero bueno, ya tenemos una... No viene en agosto, viene en julio. En julio, eso ya tenemos una definición. ¿Cerca de un fin de semana? No tenemos definición exacta, pero en cuanto tengamos... ¿Hablaban de alguna caravana, caminata, algo por el estilo? No, no. ¿Recorrido por Vox? ¿No será caravana? ¿No será caravana? ¿No será... ¿Recorrido por Vox? No será acto. Va a ser algo más simple, algo mucho más suave. ¿Calle Sarmiento? ¿Al 600 y pico? ¿600, ¿no? 657. ¿Calle Sarmiento? No, no sabemos. No sabemos, o sea, todavía no está bien, pero no sería acto. No hay, digamos, camiones, no hay caravana, no va a haber nada de eso.